A esta hora de la mañana, 5 y 33 minutos, tenemos información en vivo con nuestra compañera Yulisa Rivera desde el Agustino. La policía ha realizado un mega operativo para desbaratar a una banda criminal dedicada al desmantelamiento de vehículos. Yulisa, buenos días. Paco Pamela, buenos días. Así es, nos encontramos exactamente en la calle España, en el distrito del Agustino. Esta sería la vivienda del presunto cabecilla de, estamos hablando de una organización criminal denominada Los Rápidos del Sur. Precisamente ahora, agentes de la DIA están revisando uno de los vehículos que está frente a la vivienda del presunto cabecilla. Y como ustedes observan, dentro de esta unidad hay un balón de oxígeno. También hay una computadora de un vehículo y un aparato que aparentemente sería un bloqueador de GPS. Esta madrugada se han allanado 18 inmuebles y hay 11 personas intervenidas. Entre los inmuebles allanados también se encuentra una celda del penal San Pedro del Lirigancho. Como ustedes ven, las diligencias todavía continúan a esta hora de la madrugada. Pero más o menos les voy a contar cómo es que operaba esta organización criminal. Según lo que nos han informado, la DIA toma conocimiento de esta organización criminal en el año 2019 y en conjunto con el Ministerio Público toman acciones, investigan a esta organización criminal. Y según lo que nos han indicado, es una panda altamente peligrosa que se dedicaba, como les mencioné, al hurto de vehículos estacionados y empleaban la modalidad del peine y desactivaban las alarmas, logrando así llevarse los vehículos. Pero estos sujetos tenían vehículos en específicos que se llevaban, como por ejemplo, los vehículos de la marca Nissan, Toyota, Hilux, Kia y entre otros. Pero los primeros nombres que les he mencionado eran los favoritos de esta organización criminal. Luego del robo de estas unidades, compañeros, ellos tenían cocheras por diferentes distritos. Se desplazaban con estos vehículos y luego dentro de estos locales desmantelaban. Pero antes de desmantelar estos vehículos, ¿qué es lo que hacían estos integrantes de la organización criminal? Pues procedían a llamar a los propietarios de los vehículos para extorsionar a sus víctimas. Y los amenazaban, por supuesto, con desmantelar si es que no pagaban la suma que ellos exigían. Esa es una investigación del Ministerio Público, también de los agentes de la DIA, que inició en el año 2019. Como les mencioné, hay 11 personas intervenidas hasta el momento. Entre ellos se encuentra el cabecilla, el presunto cabecilla de esta organización criminal. Hay otras personas que también están siendo investigadas. Y como ustedes ven, ya los ajates de la DIA acaban de cerrar este vehículo. Es un auto con un casquete de taxi. Ya les había mencionado qué es lo que habían encontrado dentro de este vehículo. Aparentemente un bloqueador de GPS, un balón de oxígeno, una computadora de otro vehículo. Y también tenemos información que hallaron dentro de la casa otros objetos de vehículos. Como les mencioné, también no ha sido este el único punto, sino hay otros puntos donde también encontraron varias partes de otras unidades, compañeros. Yulisa, ¿las extorsiones se producían después de que las víctimas pusieran su denuncia ante la división de robo de vehículos? Porque, ¿de qué otra forma podían estos delincuentes conseguir el nombre y el teléfono de las víctimas? Sí, vamos a conversar con el encargado de este operativo, con el coronel. Por favor, coméntenos, ¿cómo es que contrataban a las víctimas de esos vehículos? Bueno, buenos días. La vivía del año 2019 ha venido haciendo una investigación muy profunda sobre una organización criminal que venía asustando a la ciudad de Lima en la modalidad de hacerle arreglarse y seguimiento a los vehículos de marcas importantes para los cuales estos tenían integrantes activos de esta organización que robaban y hurtaban estos vehículos. Una vez que tenían estos vehículos, inmediatamente ellos tenían información de las víctimas para extorsionarlas. Se han llevado más de 50 vehículos. Hemos venido recogiendo los indicios, las evidencias, las pruebas para fortalecer nuestra investigación con la primera fiscalía de crimen realizado. Se ha podido establecer que eran 13 los integrantes de esta organización. El cabecilla es el conocido como Chai, un sujeto altamente peligroso. Tenía a su disposición cocheras, vehículos, teléfonos incriminados. Tenía una lista de personas a quien extorsionaba para efectos de pedir cupos a cambio de devolver los carros. Y si no devolvían los carros, procedían a desmantelarlos. ¿Cuál era el monto que ellos exigían? Entre 3.000 y 4.000 soles de acuerdo a la marca del carro y la capacidad económica de la víctima. Tenían todo una planificación. Todos los integrantes han tenido roles fundamentales para que esta organización tenga vigencia durante dos años. Hemos golpeado duramente a esta organización criminal, que le ha causado mucho daño a muchas familias. ¿En qué distrito ellos operaron? Han operado en toda la franja norte, sur y en varios distritos de Lima. Ellos le han hecho todo un seguimiento a los vehículos. Ellos tenían personas que le informaban dónde se encontraban estos vehículos. No les interesaba si estaban en recados, organizaciones, para que vean ustedes la capacidad que ellos han tenido de operar. Pero sin embargo, nosotros hemos venido siguiéndole los pasos. Hoy día, le hemos dado un golpe a esta organización, capturando a su cabecilla y a 11 de sus integrantes. Si alguna víctima no quería pagar el cupo que estos exigían, ¿qué hacían con las partes de las unidades? Los carros eran hurtados para tres situaciones. La primera, para estacionar. La segunda, para desmantelarlos. Y otra vez, también tenemos información que era para atestarlos a otras organizaciones, para cometer otros ilícitos. Por eso es que hemos visto, hemos sacado un termómetro de cómo operaba esta organización, cómo se movía. Y es muy peligrosa esta banda criminal, ¿no? Ahora estamos en la vivienda del cabecilla del presunto, perdón, del presunto cabecilla de esta organización criminal, quien sería Carlos Inostrosa Agreda. Dentro del inmueble, ¿qué hallaron? Hemos hallado especies, dinero, teléfonos incriminados, sobre todo los teléfonos incriminados, la definida comunicación con sus integrantes, donde él le ponía órdenes, le ponía amplificada, hacían puntos de reunión, había para los seguimientos, ¿no? Todo esto, pues, ha sido gracias a la investigación que ha podido fortalecer. La DIVIA llega muy fortalecida a este tipo de intervenciones, ¿no? Porque ha podido recabar todas las pruebas para poderlo llevar al Poder Judicial. Precisamente, Coronel, hemos estado viendo que los agentes de la DIVIA han estado revisando un vehículo con casquete de taxi y en la parte posterior encontraron un balón de oxígeno, aparentemente un bloqueador de GPS y una computadora de un vehículo. ¿Es un auto robado? Este carro tiene la fachada de alquiler, en realidad tiene una función dentro de la organización, ¿no? Es el carro que se mueve por toda la ciudad de Lima, con el camuflaje de taxi, para efectos de poder informar a los integrantes de la banda que ha sido ubicado en un vehículo. Por eso que este vehículo está dentro de la medida de incautación, de la medida de allanamiento, de cerraje con fines de detención, también hay incautación de bienes. Se ha encontrado dinero por el monto más o menos de 39.000 soles. Hemos encontrado las herramientas que ellos utilizan para poder llevar a cabo sus hurtos. Y también hay otros locales donde hallaron varios autopartes. Mire, ellos, en el ciclo delictivo que ellos tenían, aparte de las cocheras y donde se mantelaban, tenían sitios donde vendían los autopartes, en este caso era San Jacinto. También se ha llenado una tienda, donde hemos encontrado diversas autopartes y coloridos repuestos y una serie que demuestra, pues, de distintos vehículos, o distintos carros que han venido ellos hurtando, ¿no? Mario, coronel, estamos hablando de diferentes locales, cocheras, donde llevan estas unidades para desmantelarlos. ¿De cuántos aproximadamente y en qué distrito se distribuía? Mire, las cocheras no han sido ubicadas en Huachipa, ¿no? Han sido ubicadas estas cocheras que servían, pues, de base. Servían de cintos de reclusión, servían de cintos de refugio, de escondite para ir los vehículos. Desde ahí operaban para las extorsiones. Ahí también procedía el desmantelamiento, ¿no? Muchas gracias, es una organización criminal bastante grande y, como bien ya hemos dicho, bastante organizada, compañeros. Sí, Yulisa, de repente le puedes preguntar al coronel qué papel tenían los reclusos del penal San Pedro, que también la celda ha sido intervenida esta madrugada en este megaoperativo, por favor. Coronel, hay una celda del penal San Pedro y Lurigancho intervenida. ¿Qué papel cumplían los reos? Lo que pasa es que él ha sido un integrante de esta organización, a pesar de que ha estado detenido, seguía teniendo coordinaciones, ¿no? De información, datos, medios logísticos, casas, viviendas. Ha facilitado a esta organización. Siempre ha estado en constantes conversaciones con ellos. Es por eso que se han llenado las celdas para poder encontrar más evidencias. Nosotros siempre, cuando hacemos las investigaciones, vemos hasta el último para desarticular una organización. Se trata de desarticularla, no dejarla en pie. Esta persona, más que nada, ha brindado información importante a los integrantes de esta organización. Así es, así es. Sí, compañeros. Muchas gracias, Yulisa, por la información. Son las 5 y 43 minutos, este megaoperativo realizado en el Agustino y distintos distritos de la capital.